¡Ay! ¡Ya! ¡Ya llegamos, señora Francesca! ¡De mi lado! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¡Mírese cómo está! ¡Ay, así no puede entrar a mi trabajo! ¡Ay, directorio! ¡No, así no! ¡No se preocupe, señora Francesca! ¡Esa sí es mi especialidad! ¡Póngase en mis manos! ¿Dónde están mis tijeras y mis peines? ¡Mírese ese! ¡Kilberto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Se te ofrece algo o vienes solo a conversar? ¿Tendrás este, mira, un bloqueador de sol o un bronceador? ¡No vendo eso! ¡Puedes ir a una farmacia y averiguar ahí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Pero un gorrito, lentes oscuros, una trucita! ¡Nada de eso! ¡Aquí solo vas a encontrar artículos de pan llevar! ¡Ah, ya! ¡Entonces tendré que ir a una de esas tiendas grandes, pues! ¡Sí, apúrate! ¡No vayas a llegar tarde! ¡Ya, ya! ¡Cómo no, yo! Este... Una pregunta, Gilberto, ¿no te has preguntado por qué voy a comprar cosas de verano en pleno septiembre? ¡Ja, ja, ja! ¡No es de mi incumbencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no soy un chismoso letón como tú! ¡Me voy de viaje con madre! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Te voy a dar un jonquecito para que vuelvas a la realidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Un tanganazo nomás! ¡Te hablo en serio! ¡Mana me invitó a que la acompañe a sus vacaciones por las Islas Griegas! ¿Me estás hablando en serio? No quiere ir sola y recordar al gusano que la traicionó, así que me invitó a acompañarla. ¡Te felicito, amigo! ¡Ahora sí se te hizo! Es solo un viaje, tampoco nos estamos comprometiendo. Pero es muy importante, porque entre todos los amigos que tiene, te elige a ti, pues. ¡Me doy cuenta! ¡No puedo más de la dicha! ¡Ja, ja, ja! ¡Te felicito, amigo! ¿Sabes? Sí. Es tu oportunidad para declararle tu amor. No sé, Gilberto. Podría ser contraproducente. Escúchame, Peter. Sí. El tiempo no vuelve. ¿Qué no daría yo por volver a escuchar la dulce voz de mi Nelicita? Cada grito, cada golpe de escoba, cada resondrón. Pero de repente, todo cambia y solo te queda vivir de los recuerdos. Por eso, te repito, el tiempo no vuelve. Gracias, Gilberto. Gracias. Tus consejos, querido amigo. A tu regreso. Conversamos y me cuentas cómo te fue. Ya. Solo te pido un poco de discreción. ¡El Peter! ¿Qué fue, Peter? ¿Te vas de viaje? Sí. No. Digo, no. Sí, sí. No. Ya pues, fújase de acuerdo. Que sí, que no. ¿Qué es eso? Más bien, si te vas de viaje, Peter, te voy a pedir que me llenes unos datos aquí, ¿ah? En mi cuaterno, por favor. ¿Qué es para el control? ¿Datos? Sí. ¿Por qué datos? ¿Qué datos? Pero tranquilo, Peter. Es para el control. Te estoy diciendo. Mira, nombre, apellido, tu fecha de salida, fecha de retorno, lugar a donde vas, tu firma y tu DNI. Nada más. Es simple. Rapidito. Ay, no. Tienes que poner con quién se va, entonces. Sí. Justamente. Eso es importante también. Con quién te vas. ¿Y por qué tengo que poner eso? ¿Por qué? Es para el control. Es para estar enterado de todo quién sale, quién entra. Todo Peter. Solamente por eso. ¿Con quién te vas? ¿Se va el Peter? ¿Te va de viaje o ya te vas para la otra? ¡Ajá, jajá, jajá! Sí. Chistón suele. ¿Por qué, Peter? ¿Quién es la víctima, Pedro? Sí. Ah, la verdad, Peter. Ah, la verdad. ¿Qué tal? Ah, la verdad, Peter. Acá tenemos unos regalitos, Peter. Sí. A la víctima. Pá que no le paraces. Toma, toma, Peter. Sí, ¿qué tal? Toma, toma, toma. ¡Mentos en la celita! ¡Protegido, protegido! ¡Protegido, protegido, protegido! Puey, pete, pete, pete. ¡Un momento! ¡Madan es una dama! ¡Ya! 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 ¡Qué rico! No vuelvo a salir contigo, Claudio. Espero que en mi regreso hayas aprendido a manejar correctamente. Disculpa, señora Francesca. ¿Pero? ¿Y cómo le fue en la corporación, madame? Horrible. Tuve que despedir a un empleado que yo misma recomendé. ¡Todo un escándalo, pito! Y aquí no adivinas de quién se trata. Claudio, si quisiera yo contarle la novela, ya se lo hubiera contado. Ay, perdón, señora. Es que me gané el chisme. En todo caso, tengo 20 horas para contárselos por menores. Si es que ya te decidiste. Por supuesto, madame. Nada me haría más feliz. Estoy harta de todos los líos de la corporación. Ya comprenderás por qué quiero irme de una vez. La comprendo y la acompaño en sus sentimientos. Bien. Haz todos los preparativos. Nos vemos en una hora. ¿Preparativos? ¿Irse? ¿20 horas? ¿A dónde se van, pito? ¡Fuera! No me puedes dejar con el chisme, pito. Tienes que contarme todo, por favor. ¡Pito! Mi mamá. 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 ¿Votaste en mi contra? No tenía opción. No, sí tenías. Creer en mí. ¿De qué habría servido? Ya todo el mundo había votado para despedirte. ¿De qué habría servido? No sé, no sé. Al menos habría sentido el apoyo de mi enamorada, ¿no? Pero creo que eso es mucho pedir. Jimmy, yo vi a Remo en el piso. Solo le di un estate quieto para hacerme respetar. No puedes darle un estate quieto a un ejecutivo. ¿Qué te pasa? ¿Qué ejecutivo? Es Remo que entró por la puerta grande, así, de golpe, ¿no? Solamente entró por vara, porque es sobrino de Mike Miller. Pero yo estoy acá rajándome todo el tiempo, pero solo soy el mensajero. Sí. Así que es eso, es eso. A ver. Remo tiene estudios. Tiene títulos, posgrados internacionales. Por favor, deja de compararte con él. Sí, claro, él es mucho mejor que yo. Como empresario, tal vez. Tiene más experiencia, sí. Pero como persona, Jimmy, tú eres mil veces mejor que él. Remo es un idiota. Por fin estamos de acuerdo en algo. Claro que sí, él es un tarado. Pero eso no es motivo para que lo agarres a golpes. ¿A golpes? Solamente lo empujé, tú misma lo viste. No estoy hablando de eso, sino de la golpiza del video. ¿Cómo se te ocurre entrar a su oficina y sacarle la mugre? Espere, 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 espere. ¿Tú crees que en el video soy yo? Jimmy, yo lo vi. Sales repitiendo, yo soy Jimmy González, yo soy Jimmy González. ¿Qué esperabas? Es suficiente. ¿Tú honestamente crees que yo haría eso? ¿Te comiste todo el cuento? Sí. Ese video es falso. Ese no soy yo. Pensé que al menos tú te ibas a dar cuenta. Pero no. ¿Sabes qué? Ya me cansé de escudir. Voy a dejar mi DMV. Permiso. Jimmy, Jimmy. Ahora sí, todo limpiecito, ordenadito, así de a gusto. Ay, ay, ay. Ahora sí, hogar, dulce hogar. Mi amor. Llegaste temprano. Sí, llegué tempranito. Entregue unos tres carritos, ahí un triciclo. No había mucho por hacer ahí en la... Una charbita. Ay, ay, ay. Sí. Mami, tengo hambre. ¿Me sirves mi comidita, por favor? ¿Qué hay? Joel, Joel, Joel. Anda, lávate las manos. No puedes sentarte a la mesa así con las manos todas cochinas. Ah. Pero entonces, ¿cómo parado, pues? No hay problema. Joel, anda, bañate, por favor. No, no, porque tengo mucha hambre. Ven. Bueno, entonces, anda, bañate rápido y vienes a comer. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No. Ay. Dios mío. Hay que tratarlo como un niño a este hombre. Peter se olvidó de ponerme esto. Adelante. Francesca, ¿podemos hablar? Ya casi estoy de salida. Tienes tres minutos. Es sobre Jimmy. Cometió un error muy grave. Ni siquiera yo puedo ir en contra de la Directiva 4. Entiendo. Pero como tú dices, fue un error. Perdió los papeles. Yo sé que Remo puede ser muy hiriente. ¿Y por qué no lo denunció la Junta de Disciplina? Basaba con avisar sobre el comportamiento de Remo. Y le abríamos una investigación. Debió usar la vía regular. Es que ya sabes, Remo ha sido mi enamorado y Jimmy, en cierta forma, se siente amenazado. Una razón más para no mezclar el trabajo con lo personal. Estás tomando nota, ¿no? Sí, ya se lo he dicho. Lamentablemente explotó en el peor momento. Jimmy también es humano. Alicia, tú eres muy joven todavía. Pero la vida te está dando lecciones valiosas. ¿Sabes lo que realmente nos diferencia de los del frente? Al dinero. No es el dinero, ni la educación, ni la posición social. Es la idiosincrasia. Mi padre vino de Italia sin un cobre. Y fundó un imperio. Los Gonzales siempre quieren hacer justicia por sus propias manos. Sacarles la vuelta al sistema. Hacer lo que les da la gana. ¿Remo me molesta? Le doy un empujón para que aprenda a respetar. ¡Por favor! ¿En qué cabeza cabe que un empleado le dé un estate quieto a un ejecutivo? ¡Eso no existe! ¿Tú has visto alguna vez a Peter llamándome la atención? ¡Jamás! Sí. Tal vez tengas razón. No... No pensó. Debió controlarse. ¡Por supuesto que no pensó! Yo conozco a Jimmy desde que era un niño. Tenía confianza en él, fe en él. Creí que sería diferente a su familia. Lamentablemente, parece que seguirá el mismo destino mediocre de los González. Le hago un favor al despedirlo. Si con esa lección no aprende, le va a ir muy mal en la vida. Perdón por incomodarte. De ninguna manera. He visto pasar mil casos como este. Yo solo puedo aconsejarte en el plano laboral. No diré nada de tu relación sentimental. Pero ya te vas dando cuenta por dónde se rompe la soja. Un González. Es siempre un González. Permiso. Sí. En parte, Francesca tiene razón. Ay, Jimmy. Señorita Lecia. ¿Sí? ¿Pasa algo, Claudio? Disculpe, una consulta. ¿Usted sabe qué está haciendo la señora Francesca? Empacando. ¿Empacando? ¿Y sabe qué tipo de ropa está llevando? ¿Abrego formal, informal, caribeño? ¿A dónde se va? Y lo más importante, por favor, ¿con quién se va? Por dios, Claudio. Ven y comparte la info en esta casa. No, 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 no.